Son tantas tus semencias, creadas por la ausencia de un patrón que no has seguido Apuntas con el dedo, jugando con el miedo, creyéndote el mejor Camina en soledad, tú eres el piso Los ojos no ven más, habla de tu egoísmo Mientras tanto quiebras todo criticando a tu antojo al que tiene lo que no has tenido Esparciendo tu trastorno, la daga está preparada Tu karma serán los clavos que atarán tu mente escasa Camina en soledad, tú eres el piso Tus ojos no ven más, habla de tu egoísmo Mírate a ti y busca muy adentro, todo estará muy dentro de tu ser Mírate a ti y busca muy adentro, todo estará muy dentro de tu ser Mírate a ti y busca muy adentro, todo estará muy dentro de tu ser Mírate a ti y busca muy adentro, todo estará muy dentro de tu ser Mírate a ti y busca muy adentro, todo estará muy dentro de tu ser Mírate a ti y busca muy adentro y readiness Mírate a ti y busca muy adentro, todo estará muy dentro de tu ser Mírate a ti sio Mírate a ti y busca muy adentro, todo estará muy dentro de tu ser